En Venezuela y el mundo, existe un lugar en donde la tranquilidad se queda en ti. Ese es del Tamacuro, su capital tucupita, una pequeña ciudad pero con gran comodidad, que te ofrece agradables comercios para el esparcimiento, acceso al mundo de las telecomunicaciones, hoteles en crecimiento y un aeropuerto en ampliación para que usted y los tuyos estén cada vez más cerca. La hermosa sencillez de su pueblo y la exclusiva geografía natural hacen de este lugar algo diferente para pasarla chévere. Del Tamacuro, la experiencia se queda en ti. La doctora Liseta Hernández, gobernadora, y la licenciada Nairobis Hernández, presidenta de Cortudelta, impulsando el turismo del Delta.